...siempre es parte de un alto contenido en este país. Vamos a comenzar, sin embargo, con un tema muy preocupante, y es la epidemia del dengue en Santa Cruz. Esta epidemia que sigue cobrando vidas, lamentablemente, en esta ciudad. Y esto porque dos menores, lamentablemente, han perdido la vida este fin de semana. Un niño de seis años, otro de siete años, y que esto, al parecer, no tiene aún un control efectivo por parte de las autoridades de salud, y sigue demandando mucho dolor, mucha tristeza, luto en familias cruceñas por esta epidemia del dengue. Sobre esto vamos a informarles de un primer caso que se registró este fin de semana. Este pasado día sábado, un menor de seis años, de nombre Arón Aguilera, lamentablemente, perdió la vida. Según la información, en tres días de síntomas de dengue, esta enfermedad lo fulminó, y llegó llegando a la Caja Nacional para ser atendido, porque el primer tratamiento lo hizo en casa. Lamentablemente, este menor tuvo un paro y perdió la vida producto del dengue. Su tía abuela, quien era parte ya del velorio este día sábado de la tarde, nos contó cómo pasó esto, que ahora tiene de luto a la familia, a dos padres jóvenes, pero lamentablemente, además de Arón, quien perdió la vida por estos síntomas del dengue, también su hermanita, una bebé de meses de nacida, también está en terapia intensiva con síntomas de dengue. Lamentablemente, afecta a esta familia, que ahora enterró prácticamente a Arón Aguilera, que perdió la batalla contra el dengue. Con síntomas que tenía fiebre, estaba con fiebre, y dice que al entrar ya al hospital hizo un paro. ¿Su hermanita también está...? Está delicada, está internada, está con un dengue hemorrágico, ella ya tiene los síntomas de dengue hemorrágico, la bebé de cinco meses. ¿Qué pasó con Arón? No estoy enterada bien desde el comienzo, solo sé que entrando al hospital entró en paro. ¿Hace cuándo tenía los síntomas de dengue? Tenía fiebrecita, me dijo su papá. ¿Hace cuánto? Ya tres días. ¿Él no ha estado internado? No, no ha estado internado, no. ¿La que está internada? Es su hermanita, su hermanita. ¿Cuántos años tiene la dengue? Cinco. ¿Igual está con dengue? Está con dengue, ella sí está con dengue. No sé si ya la habrán sacado, porque ella estaba botando sangrecita. ¿Y cómo estaba así, Arón? Creo que tres días, es que yo de Arón no estoy tan al tanto, porque ellos recién han vuelto. Ellos estaban por Villamonte, estaban de viaje. ¿Cuándo ha estado la Casa Nacional? Ahí ha sido donde le ha dado el paro. ¿A qué hora no van a estar? Ay, no recuerdo la hora, sería las diez de la mañana, no sé qué hora sería. Impotencia se siente, impotencia. Yo sé que los médicos, las enfermeras hacen lo que pueden, hacen lo que está a su alcance, todo lo que pueden, pero generalmente, ahorita que no hay espacio en los hospitales, muchas veces los tratamientos se tienen que hacer en casa. Miren ustedes, la impotencia de esta tía abuela, quien informaba sobre lo que pasó, este lamentable hecho, donde el pequeño Arón de seis años, lamentablemente es una víctima más del dengue en Santa Cruz. Vamos con otro caso también, que consternó a la población, ya que otro pequeño, Samuelito Cusi, de siete años de edad, también perdió la batalla contra el dengue esta jornada en el Hospital de Niño en Santa Cruz. Su madre, la señora Scarle Paredes, llorando, relató cómo transcurrió cinco o seis días de tratamiento de todos los síntomas que tenía este menor y que hoy perdió la vida porque ya no pudo aguantar esta enfermedad, no pudo con todos los síntomas, con todos los dolores. Pero también esta madre, ya resignada por esta lamentable muerte, denunció que los médicos, dentro de este tratamiento, de esta atención en el Hospital de Niños, le habrían dicho de que no podían entregarle medicamentos o las recetas para que puedan comprar en otra parte, si no habían en el Hospital de Niños, poder comprar los remedios necesarios para combatir el dengue en otro lugar. ¿Existiría una orden superior que impidió que los médicos, la jornada de este día sábado, puedan entregar las recetas para que los padres, de una u otra manera, puedan conseguir esos medicamentos que no se encontraban como parte de la atención en el Hospital de Niños? Vamos a escuchar el relato, el testimonio de esta madre que, destrozada, dañada por este hecho de perder a su hijo por la enfermedad del dengue, denunciaba lo que sucedió en este tratamiento donde, lamentablemente, Samuel Cusi, de 7 años de edad, no pudo luchar o enfrentar al dengue que, lamentablemente, acabó con su vida. Anoche no me quisieron firmar una receta para mi niño porque los doctores dijeron, estamos entre la espada y la pared, me dijo el doctor, tenemos que obedecer órdenes. Así lo dijo, así dijo el doctor, porque si nosotros nos contradecimos, nosotros somos los perjudicados. Y me dijo, aquí no hay receta, me dijo el doctor, aquí no hay receta, pero la ministra había dicho que ahí hay receta, pero no, ustedes van a decir que ahí la había dicho. Al doctor, así anoche, me dijo el doctor, no, señor, yo le dije, aunque a mí me va a dar, aunque de oculto yo voy a comprar medicamentos para mi niño, le dije, yo voy a comprar, lo que me han dado la colaboración de la idol, yo voy a comprar para mi niña, le dije. Y a mi señora me dijo esas inyecciones, que no le falten las ampollas, le dije, pero ahorita le vamos a dar la receta y nunca me las dieron. Nunca me las dieron las setas, tal vez por eso también lo sé la verdad. ¿Cuántos niños se colocaron en el año? Hace seis días. ¿Qué él tenía de qué? De que borrar y cuando le paraban la sangre. Para una hora u otra vuelta botaban sangre. Y mucha impotencia, porque de verdad hay muchos niños, bien graves, bien graves. Hay gente que no tiene plata ni come ahí adentro, son mamás solteras, igual que yo. Miren ustedes, ¿no? El dolor de esta madre que ya solamente le queda relatar lo que lamentablemente pasó con su hijo. Que también habría que investigar, ¿no? Todo el procedimiento que se está haciendo en el hospital de niños o en todos los hospitales, en el tema de la atención inmediata. También es cierto de que hay falta de condiciones, el tema de ítems, el tema de equipamiento, pero lo cierto es que se siguen perdiendo vidas y los principales afectados son los niños. En este caso, todo lo que está pasando en el hospital de niños. Vamos a ir también con la denuncia que realizaron esta jornada las voluntarias que se dedican a buscar ayuda a aquellas familias más pobres que no tienen recursos para poder comprar los medicamentos que no se encuentran en el hospital y tienen que buscársela como puedan en otras farmacias privadas. Las voluntarias hoy denunciaron que este pasado día sábado se conoció la orden de que los médicos no entreguen las recetas a los padres para que estos puedan comprar, arreglárselas como puedan para conseguir estos medicamentos necesarios para el dengue, para combatir el dengue y que sus hijos se puedan salvar. Las voluntarias dijeron que existía una orden por parte de autoridades, no especifican bien si es de la gobernación o si es del Ministerio de Salud, pero lo cierto es que no se entregó estas recetas y evitó de que muchos padres puedan comprar los medicamentos para sus hijos que no se encontraban en el hospital de niños. Sí, Samuel estaba siendo atendido hacía días ya aquí en el hospital, estaba con todo lo que él necesita, sin embargo, ayer hubo una orden de que no se entreguen recetas médicas a los voluntarios y también nos llevamos la sorpresa de que tampoco los padres de familia, nos encontramos con la mamá de Samuel anoche intentando sacar una receta que no se la daban. Finalmente, en las horas de la noche se la dieron la receta, faltaban los celios, faltaba que la completen y recibimos también una comunicación del hospital de que no iban a entregar recetas por órdenes de arriba para no entorpecer ningún proceso. Nosotros estábamos comprando con donaciones de la gente las recetas médicas y del hospital para directamente los padres de familia. No estábamos incurriendo en ninguna falta de protocolo ni ningún tipo de esas cosas, estábamos queriendo ayudar solamente. Y bueno, hubo ahí una burocracia inmutificada anoche. Lamentablemente Samuelito ya estaba muy mal, desconozco el diagnóstico, la verdad no lo conozco y ha fallecido hoy a las horas de la mañana. Las mamás están desesperadas realmente porque en esta situación, incluso la viceministra ayer vino a la parte de dengue pero no se acercó a conversar con las otras mamás para las otras falencias. Ellas me han pedido ayuda, ellas gastan entre 200 y 300 bolivianos en medicamentos diarios que no incluye el SUS. Les piden que se hagan las ecografías de manera privada. E incluso a él, uno de los niños que está internado por dengue, el día que llegó, le tuvieron que hacer un examen de ferritina, que es un examen básico dentro de un hospital. Se lo tuvimos que hacer de manera privada porque el hospital dijo que no tenía cómo hacérselo en el laboratorio. Siendo que el hospital cuenta con un laboratorio que se supone que debería funcionar 24 horas y más aún para análisis tan simples y tan comunes como es el de la ferritina, previo a una infección o previo a una cirugía. Miren ustedes que se denuncian muchas falencias en el hospital de niños, en este hospital referencia que tiene Santa Cruz para tratar precisamente a los menores de edad. Además de la falta de medicamentos que se está denunciando, también existe el tema de estudios importantes, hasta más mínimo que estaría faltando en este hospital para que se pueda realizar a los menores y los padres tienen que buscarse la manera de cómo conseguir estos exámenes en otros laboratorios privados con un costo mucho mayor. Son los problemas que se están revelando como parte de lo que está pasando en esta epidemia del dengue en Santa Cruz. Vamos a ir ahora con la palabra del viceministro de Salud, el doctor Álvaro Terrazas, quien hoy estuvo en esta ciudad y dijo que si hay falta de medicamentos, hay problemas en este tema, esto es responsabilidad de la gobernación de Santa Cruz, quien tiene la competencia en los hospitales de tercer nivel, como es el hospital de niños. Él manifestó de que van a hacer una verificación, una infección in situ en estos hospitales para ver qué está pasando con estas denuncias, estas faltas de condiciones que se están denunciando por parte de los padres de familia. Estamos relevando los datos con el viceministerio del SUS y según lo que nos indicaban, con la información tenemos 17 millones de bolivianos que no han sido utilizados en la gestión pasada y que tampoco en esta gestión nos han pedido utilizarlos, son permanentes. Tampoco, y lastimosamente, Santa Cruz junto con Beni son los departamentos que no han presentado solicitudes para la gestión 20-23 de desembolsos del SUS. Es decir, nosotros intuimos, deducimos, vamos a hacer las verificaciones ya en sitio en los hospitales, cuál es la situación de abastecimiento que tienen de medicamentos y las compras de insumos, dado que si no tienen 17 millones de remanentes de la gestión 20-22, solicitaron utilizarlos, los tienen en sus libretas, en sus cuentas, y tampoco este año han solicitado más recursos, como indica la norma para el SUS. Deberíamos entender que o tienen recursos y están adquiriendo por su parte y no necesitan los recursos del SUS, o es que hay algún tipo de dejada administrativa y eso haremos la verificación esta semana con el viceministerio correspondiente. La gobernación tiene la tuición, es la administradora de los hospitales de tercer nivel y los recursos del SUS son designados en los hospitales de tercer nivel a las libretas hospitalarias y estas solicitudes salen vía firma del gobernador hacia el Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía y Finanzas, y situación que no sabemos. O sea, no tenemos ninguna solicitud de recursos, lastimosamente, nosotros por normativa esperamos esto regularmente hasta finales de enero, ellos pueden hacerlo incluso el primero de enero, pero no han hecho ninguna solicitud y estamos a esperar esto. La diputada de Creemos, Laura Rojas, también llegó esta jornada al Hospital de Niños para denunciar esta falta de medicamentos, esta orden que se denunció por parte de los padres de que no se les entregaron las recetas para poder conseguir los medicamentos en otras farmacias para ayudar a sus niños con dengue que están siendo tratados en este hospital. La diputada Rojas dijo que además del maltrato por la manera como se está atendiendo a los padres de familia, es increíble de que no existan los medicamentos necesarios para poder salvar la vida de los menores. Y lo más lamentable aún es la falta de ausencia, la ausencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de la Alcaldía, de la Gobernación y también del Ministerio de Salud. Bueno, es lamentable, nosotros nos apersonamos anoche ante esta denuncia de que habiendo voluntarios, habiendo gente de buen corazón porque Santa Cruz es solidaria, no permitan, por órdenes de la viceministra, que no permitan que las recetas salgan para que puedan ser compradas. Estuvimos anoche hasta las dos de la mañana esperando las recetas de Samuelito. Hoy es Samuel, mañana quién va a ser, nosotros llamamos realmente que se pongan la mano al pecho y que dejen de jugar con la vida y la salud de las personas. Esto no es un, para ellos puede ser un número más, pero para nosotros es una vida, es un Samuelito, es una madre, es una familia que sufre día a día en este lugar. La situación de los hospitales en Santa Cruz, en Bolivia, es crítica porque están rebasados. Esto no es un tema solamente de la pandemia o de la epidemia, esto es un tema recurrente. Si nosotros venimos, también vamos a ver situaciones de personas que están hace cuatro meses, que están hace tres meses, porque no hay las condiciones para atender a nuestros niños, para atender a la salud de los cruceños, de los bolivianos. Es por eso que exigimos, nosotros vamos a hacer un seguimiento estricto, vamos a hacer peticiones de informe a quien corresponda, porque la salud está en manos de indolentes, de personas que no les interesa. Entonces vamos a estar siguiendo este caso y todos los casos que estén en el hospital de niños y donde nosotros podamos estar. No veo a ningún secretario de salud, no veo a ningún director, absolutamente nadie. Aquí estamos con Fabiolita, que ella es mi colega también, diputada. Entramos y nos preguntan, ¿quiénes son ustedes? Nosotros no venimos a decir quiénes somos, venimos a ver la situación de los niños, pero aquí también hay un maltrato y nosotros pedimos que a la gente que se apersona al hospital, vienen a ayudar. No pueden venir a correr a los voluntarios diciendo que no van a permitir que compren las recetas, siendo que no hay las condiciones de atención, no hay medicamentos, no hay cama, la gente en el piso, en los pasillos, en las bancas. No podemos seguir en esta situación catastrófica para la vida de nuestros niños y de las personas en Santa Cruz. Vamos a la primera pausa de este informativo y cuando retornemos, vamos a estar con otro drama de una madre, una abuela, por la situación en la que se encuentra su hijo, el niño Luis Matías Olmos, quien está muy delicado de salud a raíz de una picada de alacrán, es la información que se tiene, y esta desesperación, esta impotencia de esta madre,